¡Suscríbete al canal! Es simplemente para notificaciones de WhatsApp cuando tengo el teléfono silenciado o estoy lejos de mi cuarto o algo y me llaman por teléfono tenerlo siempre a mano o voy conduciendo. Esto lo bueno que tienes es que te notifica en tiempo real la llamada, te notifica por ejemplo un mensaje, si te llega un WhatsApp, un Telegram, etc. Y si una persona por ejemplo te escribe hola ¿qué pasa? pues sale el hola ¿qué? si le das otra vez ¿qué pasa? te dice la persona y si vas pulsando varias veces te va indicando todo el mensaje completo. Tanto esto como Twitter como cualquier aplicación que tengáis que os dé aviso. Como os comenté estoy muy contento con la pulsera, a medida que vais viendo este vídeo os voy a introducir pequeños clips de cositas que he visto que me han gustado y otras cosas que evidentemente no. Bueno, sobre la aplicación que trae en sí, he estado haciendo un pequeño repasito de las cositas que traes que me molan, las cosas que no. Y bueno, hay algunas que sí que es verdad que me gustan muchísimo y otras que no me gustan tampoco mucho ¿vale? En este caso primero vamos a ver la aplicación ¿cuál es? La aplicación de la pulsera se llama H-Bank 2.0 ¿vale? Cositas que me han gustado. El brillo es bueno con el sol, lo vais a ver ahora en un clip que os voy a insertar por aquí. Si estáis viendo esto así es porque tiene mucho brillo. Vale, voy a descartar la notificación de aquí ¿vale? Lo que va diciendo el brillo ¿vale? Os voy a poner un pequeño clip en el cual vais a ver que en exteriores es muy bueno. Muy bueno y estaba en automático. Se lo llega a poner a tope, se llega a ver muchísimo mejor, entre comillas. No sé si porque ese modo automático pone el brillo que él quiera, así esté debajo de un árbol, pero si yo lo llevo a poner a tope tiene que tener un brillo muy bueno. Hice una pequeña comparación de la Mi Band con el brillo y con la Mini 3 y la verdad que estoy muy contento con la Mini 3. Pero bueno, también tengo la posibilidad de a ver si puedo decatar la Mi Band 3 y a lo mejor te digo que esta no vale absolutamente para nada y me gusta más la Mi Band 3 y mañana sale otra y digo que esto es como todo ¿no? Pero bueno. Lo que sé es si la aplicación me ha gustado bastante. Os voy a decir algunos puntos para que no se olviden ninguno que los tenía apuntados de las cositas que me han gustado. Por ejemplo, la pulsera recibe muy bien las notificaciones ¿vale? Tanto de Whatsapp como Instagram, como Twitter, etc. Pero tiene un pequeño, no voy a decir fallo, pero los de Telegram vienen combinados en un grupo que se llama Otros. Dentro de este grupo puede venir cualquier notificación. Ya sea un SMS, ya sea cualquier notificación de SwiftKey, ya sea cualquier notificación de cualquier juego, lo que sea. No se puede separar. Yo he estado hablando con el desarrollador a ver si puede sacar Telegram de ese grupo porque yo utilizo muchísimo Telegram. Así que bueno, está la cosa ahí y no sé si lo podrá hacer. Bien. Si activas el modo Otros, que es el modo que vais a ver aquí ahora mismo. Alerta de mensajes. Otros. Si activáis este modo, se vuelve totalmente loco. ¿Vale? La pulsera. Y os voy a decir por qué. Por eso. Porque te llegan, empieza a vibrar la pulsera y no sabes de dónde vienen las notificaciones. Por ejemplo, SwiftKey, teclado, no sé qué dices. Oye, pero si no tengo ninguna notificación, ¿qué me estás diciendo de SwiftKey? No te enteras absolutamente de nada. Y te vibra por vibrar. Imagínate que te acabas de acostar y empiezo a vibrar esto a las 3 de la mañana porque le ha dado la gana al teléfono. Entonces, hay cositas que todavía no me cuadran. Pero bueno. Después otra cosa es que la batería no dura mucho. Yo desde que tengo la pulsera, que fue desde que subí el vídeo, se ha comido dos rayitas. Y tampoco es que haya tenido un uso constante de notificaciones. Yo creo que se gasta muy rápido porque cuando estás todo liado con la pulsera, esa pulsera sola te hace como un seguimiento total cada media hora de todas las pulsaciones que tienes. Esto puede ser bueno o puede ser malo. Malo porque gasta mucha batería. O bueno porque puedes saber todo el historial tuyo de las constantes tuyas, ¿no? Obviamente. Así que bueno. No he encontrado una forma de desactivarlo. Esto seguramente habrá alguno en los ajustes, pero si lo hago se cortará de raíz. Tendría que hacerlo yo manualmente desde la pulsera o hacerlo manualmente desde el modo que está aquí, que es el inferior que está aquí abajo, ¿vale? Este rojo del corazón. Bien, más cositas. Si pones el audio de WhatsApp, ¿vale? Por ejemplo, te mandan un audio o tú escuchas tu propio audio, la pulsera no para de vibrar. Pero vibrar, cosa mala. En plan... Parece un masajeador y la verdad que te molesta bastante. A mí me ha molestado bastante. ¿Vale? Entonces era imposible de cortarlo. Si pausabas, se cortaba la vibración. Si reanudabas, volvía a vibrar la pulsera y se pegaba todo el tiempo vibrando. Era una locura, pero bueno. Bien. Más cosas. Mide muy bien la calidad del sueño. Y esto es una cosa que me ha gustado bastante. ¿Vale? Las ocho horas, las veces que me he despertado, que dormí fatal. Las horas en las cuales me pude levantar, por qué dormí fatal ese día, lo digo. Sueño profundo, sueño de la luz, etc. ¿Vale? Tiene muchísimas funciones que, como digo, me molan bastante. Lo de dormir, la verdad que ha sido un encanto y tiene mejor registro de datos que la MIBAN. Por lo menos, en mi caso. Bien. Mide muy bien los pulsos, como digo, y mide muy bien la presión arterial. Después las alarmas. Llega muy bien, que las alarmas se pueden gestionar desde ajustes. Si ponemos... Aquí se me equivoco. Y si le damos a alarma. Alarma que tiene que estar despertador. ¿Vale? Ponemos todas las que queramos y llegan perfectamente al mismo momento. Eso, súper bien también. La hora, cuando inicias el reloj, ¿vale? Es en inglés. Y como os decía, en el sol, cuando la ponemos al sol, tiene un brillo muy bueno. Pero le pasa una cosa y es que, si estás grabando con una cámara, la pantalla se vuelve loca. O sea, no es que la pantalla de la MIBAN se vuelva loca. Sino que cuando tú grabas, es como que, cuando por ejemplo, grabas en la tele y sales unas rayitas azules. Así como diciendo, oye, es que el efecto tele, ¿vale? Pues esto igual. Cuando grabas, se distorsionan los números. Con las gafas polarizadas no pasa nada. Se ve perfectamente. Pero con la cámara se ve que si estás haciendo una radio o algo, pues se ve que los números van a su ola. Cuando grabas. Cuando ves el vídeo. No la pulsera. Bien. Como os digo, podemos ver todas las notificaciones completas. Si os manda un WhatsApp, le vamos dando y vamos viendo absolutamente todo el WhatsApp completo, de la persona, etc. Eso es una cosa que me ha gustado muchísimo. Ahí en el caso de la MIBAN, tengo que tirar de MIBAN Tools, que me costó 3 euros, y son notificaciones personalizadas y tengo que ir personalizando una por una. En este caso, pues directamente ya están todas y mola bastante. Bien. Cuenta los pasos y los metros que das con bastante precisión. Yo he estado corriendo en cinta y la verdad que todos los pasos que me ha marcado ha sido estupendo. O sea, que hice una pequeña prueba y... Y perfecto. Voy a ponerlo otra vez. ¿Vale? O sea, y estupendo. Después, por ejemplo, la pulsera es una cosa que no me ha gustado. Es que se desconecta muchísimo de la aplicación. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora mismo. ¿Vale? Y ahora mismo me está marcando que sí, que está conectado y salen todos mis registros. Pero si yo cierro, o sea, bloqueo el teléfono y lo enciendo dentro de 30 minutos, la pantalla, sale un aviso aquí en rojo como diciendo reconecte la pulsera. Entonces, no sé si esa señal que intenta reactivar gasta también más batería, tener el Bluetooth encendido gasta más batería, los 30 pasos, o sea, los 30 avisos que te da, ¿vale? Cada media hora de que te hacen las pulsaciones y demás, gasta de mi batería, no sé. Habrá que desactivar cosillas, habrá que jugar con la aplicación, obviamente. Pero bueno, es lo que menos me ha gustado, en ese sentido. Que luego después, cuando despiertas y vuelves a sincronizar, por arte de magia, vuelven los datos estupendamente. No sé por qué, pero que se desincroniza y... No sé. No sé qué le pasa, pero... Bueno. Ya os digo, 15 euros, que vamos a pedir por 15 euros también, ¿no? Más cosillas. Puedes crear un grupo con tus amigos en WhatsApp, la aplicación de WhatsApp, y puedes compartir todos tus datos por ahí. Incluso hay un bot de un compañero de Telegram, que a ver si puedo hacer una review, porque la verdad que las cosas buenas hay que traerlas al canal, en el cual tú metes el bot como administrador en Telegram y puedes compartir los datos y hacer una especie de juego de, oye, hoy tenemos que correr, yo qué sé, dos kilómetros, ¿vale? Y ahora cada uno, pues, corre, sale al día, te incentiva a que salgas a la calle, y el que haga dos kilómetros con la pulsera, pues, sale como ganador y es un ranking. Está muy bien, la verdad. A ver si puedo hacer un pequeño de... un pequeño vídeo para que... seguro que os va a molar. Bien, más cosillas. Tiene un modo sedentario, ¿vale? Este, que lo vais a ver ahora, si lo metemos aquí, pone aquí sedentario. Y es que si tú programas una hora, por ejemplo, a las 4 de la tarde, te está vibrando la pulsera, sale el icónito de tú sentado en la silla, como diciéndote, oye, que te tienes que mover, ¿vale? Que tienes que hacer deporte. Entonces, mola muchísimo, aparte del aviso del ritmo cardíaco, por si te pones más nervioso, por la presión arterial, incluso, por si te va a dar un chungo, te avisa la pulsera. O sea, tiene muchísimas funciones. Ya os digo, ajuste del brillo, puedes cambiar interruptores. Y hay una cosa que me ha molado muchísimo, es que si tú giras la mano, ahora no sé por qué lo harán, pero cuando giras más o menos la mano, se enciende solo la pantalla. No sé ahora por qué le da que no. Pasa también, creo que incluso con la Mi Band, mira, ahora se ha encendido. No sé si es que tienes que hacer un movimiento bastante grande, pero bueno, ahí está, ¿vale? Es una cosa que, bueno, en la Mi Band, nada más que hagas así, se enciende. Ahora me ha dejado por un bustero. Pero bueno, mira, ahora está, salió un corazón, que no sé de dónde viene el corazón. Y es lo que os digo, es la paranoia, ¿vale? Creo que es un aviso de que me ha tomado el pulso. Os quiero entender qué es eso. Pero bueno, como tiene el mismo icono, como si estuviera subiendo algo a internet, pues no sabe muy bien de dónde viene. Y como tampoco sale ninguna notificación en el móvil, pues es lo que dio que paranoia un poquito. Bien, tiene un botón para hacer fotografías. Esto, mira, esto viene muy bien. Esto está muy chulo. Tú le das a fotografía aquí en el móvil, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, nuestro arbustito ya. Si yo estoy aquí haciendo una foto, ¿vale? Y le doy al botón, lo voy a poner así. Si le doy al botón de aquí, ¿vale? Hace la fotografía. Y si le doy aquí, pues obviamente, hace la fotografía. Está muy bien. Esto me recuerda mucho a las típicas cámaras que tú dejas grabando, de estas típicas deportivas. Y puedes utilizar el típico botón y demás. Así que me mola bastante. Esto es una cosa que, bueno, para los selfies y eso puede venir perfectamente. Puede venir perfecto. Ya lo digo que yo no lo he utilizado todavía, pero cuando esté en la calle seguramente lo haga la prueba. Bien, más cosas. Creo que no me dejo absolutamente nada. Yo creo que, básicamente, creo que lo he dicho todo. La batería, como digo, es quizás el fallo que más le veo, ¿vale? Que lo he visto que se descarga muy rápido. Todavía no la he puesto a cargar, me venía cargada, pero entre la aplicación que trae muchas funciones y no sé, es que está, yo lo veo bastante bien. El tema del GPS que si le das, sale obviamente a mi calle y te hace un recorrido de lo que tardas y se guarda en un pequeño historial que estáis viendo aquí en historias. La aplicación es completa, la pulsera es correcta, o sea, funciona muy bien, me gusta mucho más esta pantalla que la de la Mi Band 2. Obviamente, esta será más nueva y habrán aprovechado el formato de la Mi Band 3, el que sea más grande, el que tenga más información, se habrán copiado un poquillo, digo yo, pero en general me mola muchísimo y es como, ya os digo, es una pulsera que os recomiendo al 100%. Vais a encontrar en el vídeo anterior, pues, obviamente un código de descuentos si queréis comprarlo para que salga más barato. Yo, ya os digo, estoy intentando luchar por poder sortearla, ¿vale? Ya que le he hecho el unboxing y demás, si me dejan sortearla, pues estupendo, si no, pues imagino que tendré que devolverla o algo. No sé cómo va el tema porque es el primer producto que me mandan. Pero si puedo, pues os avisaré por Twitter, por Telegram, seguidme porque es importante porque si ellos ven que tanto este vídeo como el anterior tiene repercusión, pues me seguirán mandando productos, producto que seguiré luchando por poder sortearlo y es algo bueno para vosotros y algo bueno para mí. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, sin más, ya os digo, Alpha Wise Mini 3, la verdad que estupendo, espero que el vídeo os haya servido, la aplicación ya os digo que es muy sencilla de utilizar, funciona muy bien, es muy intuitiva y nada, pues simplemente eso, espero que os haya gustado el vídeo, dale like, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.